Estimados alumnos, bienvenidos a una nueva clase del curso de electricidad industrial. Continuamos con el capítulo de electrotecnia. El tema a desarrollar durante la clase de hoy es potencia en corriente alterna. Hemos visto en la clase anterior que la potencia se define como la proporción por unidad de tiempo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico. Es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por una carga y convertida en la misma u otro tipo de energía. Podemos asegurar que cuanto más potente es una carga, más energía puede convertir y entregar. Además, la tensión y la intensidad de corriente son directamente proporcionales a la potencia. O sea, que si aumentamos la tensión y o la corriente, la potencia también lo hace. Por último, y para circuitos lineales como los de corriente continua, la fórmula de cálculo es potencia igual tensión por corriente. Para definir la potencia en corriente alterna, debemos analizarla desde el punto de vista de la carga que estamos alimentando. En la mayoría de los casos, ya no es lineal como antes. Veremos que al energizar un resistor, un inductor o un condensador, estos manifiestan distintos tipos de potencia. Vemos en el gráfico el típico circuito RLC que utilizamos para explicar potencia en corriente alterna. El comportamiento de los circuitos resistivos puros en corriente alterna es bastante similar al de corriente continua. Pero teniendo en cuenta que la tensión de alimentación es variable con el tiempo, según su propia función. Por lo tanto, la calidad de tensión en la resistencia, la corriente, etcétera, también son variables de esa forma. Veamos cómo resulta el gráfico de tensión e intensidad de corriente en función del tiempo para un resistor o carga lineal. Observamos que la tensión y la intensidad de corriente se encuentran alineados en el tiempo. Cuando se alimenta una bobina o inductor con corriente alterna, sucede que su comportamiento ya no es lineal como en el caso del resistor. Es decir, la tensión y la corriente no se encuentran alineadas. Analicemos en el gráfico cómo se comportan la tensión y la intensidad de corriente en función del tiempo. En este caso, observamos que la bobina produce un retraso de 90 grados de la corriente respecto de la tensión, donde la referencia angular es de 360 grados, el periodo completo, o sea, la suma del semiciclo positivo, y el semiciclo negativo. Y 180 grados es la duración de cada semiciclo. Por último, veamos el caso de un circuito puramente capacitivo. Esto se logra cuando se alimenta un condensador. Nuevamente, la intensidad de corriente no se encuentra alineada con la tensión. Veamos el gráfico resultante entre la tensión y la intensidad de corriente, ambos en función del tiempo, que arroja un circuito capacitivo. Este último caso, se observa que la intensidad de corriente se encuentra adelantada 90 grados respecto de la tensión. Nuevamente, la referencia angular es de 360 grados, ambos semiciclos. Para recordar el desfasaje entre la intensidad de corriente y la tensión en cada tipo de carga, se puede utilizar como regla memotécnica la palabra civil. Veamos, las primeras tres letras, C y B corta, tienen un significado de acuerdo a la magnitud eléctrica o del tipo de carga, donde C es la carga capacitiva, la I la intensidad de corriente, y la B corta la tensión. Entonces, si analizamos la posición de cada letra, podemos decir que para cargas inductivas, la intensidad de corriente está adelantada respecto de la tensión. Pasamos a las últimas tres letras, ahora la letra L representa las cargas inductivas, y la B corta, y la I nuevamente a la tensión y a la intensidad de corriente respectivamente. Ahora vemos que la intensidad de corriente se encuentra atrás, por lo tanto, atrasa respecto de la tensión. El cálculo de la potencia eléctrica en circuitos de corriente alterna se hace más complejo debido al desfasaje entre la tensión y la intensidad de corriente que provocan las cargas que hemos visto. Por ello, debemos analizar la potencia que genera cada una de ellas por separado, y luego, calcular la total. A saber, las potencias en cuestión son potencia activa, potencia reactiva, que a la vez podemos dividirlas en inductiva o capacitiva, conforme a la carga que estemos alimentando, y por último, la suma de ellas, la potencia aparente. Potencia activa es la potencia capaz de transformar la energía eléctrica en trabajo. Por ejemplo, temperatura que disipa una resistencia, movimiento o fuerza que entrega un motor eléctrico, luz que entrega una luminaria, energía eléctrica que entrega un transformador en el bobinado secundario. Las pérdidas térmicas que generan los bobinados y otros dispositivos también se consideran potencia activa. Se simboliza con la letra P y se calcula de la siguiente forma. Para redes monofásicas, potencia P es igual a tensión de fase por intensidad de corriente por coseno phi. Para redes trifásicas, potencia P es raíz de 3 por ser trifásico, tensión de línea por intensidad de corriente por el coseno de phi. La unidad es el Watt, y utilizamos el Watt y no el Vol Amper para poder diferenciarlas. El coseno phi representa el factor de potencia y lo definiremos a continuación. Potencia reactiva. Es la potencia absorbida y no entregada como potencia activa por inductores y condensadores, siendo acumulada como campo magnético y como campo eléctrico respectivamente. En el caso del inductor, se llama potencia reactiva inductiva. En el caso del condensador, se llama potencia reactiva capacitiva. Se simboliza con la letra Q y se calcula para ambos casos de la siguiente forma. Para redes monofásicas, Q es igual a tensión de fase por intensidad de corriente por el seno de phi. Para redes trifásicas, Q es raíz de 3 por ser trifásico por tensión de línea por intensidad de corriente por el seno de phi. La unidad utilizada es el Volk Amper reactivo o su abreviación BAR. Como los desfasajes de la corriente respecto de la tensión en ambos casos es de 90 grados, pero en uno adelantándose y en el otro atrasándose, las potencias resultan opuestas a 180 grados entre sí. Por lo tanto, al ser contrarias, tienden a anularse entre sí. De esa forma, agregando condensadores a una línea, puede reducirse la potencia reactiva generada por alimentar bobinas en la instalación. Le llamamos corrección del factor de potencia de la instalación. Vemos en el gráfico un condensador ubicado en el tablero general para corregir el factor de potencia. La potencia aparente es la suma de la energía que transforma dicho circuito en forma de calor, fuerza, luz, entre otras, y la energía utilizada para formar campos eléctricos y magnéticos a través de todos sus componentes. O sea, la suma de la potencia activa y la reactiva. Pero como no son lineales, no se puede realizar en forma algebraica, sino en forma vectorial. Se simboliza con la letra S y se calcula de la siguiente forma. Para redes monofásicas, potencia aparente S es tensión de fase por intensidad de corriente. Para redes trifásicas, potencia aparente S es igual a raíz de 3 por ser trifásico, por tensión de línea, por intensidad de corriente. La unidad es el volamper. Como dijimos anteriormente, la potencia aparente es la suma vectorial de la activa y la reactiva. Se esquematiza con el típico y característico triángulo de potencia. Vemos en sentido horizontal la potencia activa, o P, que se expresa en Watt. Y lo esquematizamos como un vector que corre hacia derecha. Luego, tenemos la potencia reactiva, que se apunta hacia arriba por ser capacitiva, se apunta hacia abajo porque es inductiva. Este vector se encuentra a 90 grados producto de la multiplicación de la tensión por una corriente que se encuentra a 90 grados desfasada. La suma de ambas es la potencia aparente, es el vector resultante, en este caso por ser inductivo, apunta en diagonal hacia abajo, y forma un ángulo phi con la potencia activa. Ese es el famoso ángulo phi. Si volvemos nuevamente a la fórmula de potencia activa o reactiva, donde multiplicamos por coseno de phi o seno de phi, respectivamente, esto surge a raíz de una relación trigonométrica de este triángulo rectángulo. Ahora sí definimos el factor de potencia. Se denomina así el factor de potencia de una instalación eléctrica a la relación de la potencia activa con la reactiva. Un buen factor de potencia permite optimizar técnicamente y económicamente una instalación. Evita el sobredimensionamiento de algunos equipos y mejora su utilización. Además, evita cargos facturados por la compañía distribuidora de servicios eléctricos en concepto de multa. El factor de potencia bajo en una instalación se debe a la alimentación de cargas del tipo inductivas. En este caso, se deberá realizar un estudio de cargas y compensar la potencia reactiva inductiva agregando condensadores. Se puede compensar cada carga in situ agregando un condensador en paralelo con la alimentación o bien compensar toda la instalación desde el tablero general. Cuando el factor de potencia no es fijo y fluctúa a lo largo del tiempo, no podrán instalarse condensadores con conexión permanente, sino que se dispondrá de un tablero de compensación con un relé barimétrico que acoplará etapas capacitivas a demanda con el objetivo de llevar el factor de potencia a un número cercano a uno. Cuando el factor de potencia de la instalación es variable debido a cargas transitorias, se deberá instalar el tablero correcto. El mismo cuenta con diferentes condensadores y un relé barimétrico que monitorea constantemente el coseno fijo. A raíz de cálculo interno, acopla los condensadores a demanda mediante contactores y en diferentes secuencias para llegar a un valor muy cercano a uno. De esta forma minimiza casi en su totalidad la potencia reactiva de la instalación. Vemos en la imagen de la izquierda el panel frontal del relé barimétrico, vemos en la imagen de la derecha la bandeja de montaje ubicada en el interior del tablero de compensación donde se observan los capacitores y los contactores que acoplan y desacoplan. en el caso de realizar mediciones eventuales de potencia se puede utilizar una pinza cofimétrica o potenciómétrica. Se hará tomando la tensión con las puntas en una fase y a la vez la medición amperométrica con el yugo de la pinza. Los grupos electrógenos ofrecen el dato de potencia suministrada como potencia aparente. El factor de potencia de nuestra instalación determinará cuánta se aprovecha realmente como activa y cuánto se desperdiciará como reactivo. Veamos un cálculo de potencia sencillo. Debemos calcular la intensidad de corriente absorbida de la red por un motor de 5 HP monofásico si su factor de potencia es de 0,8. Primero debemos convertir la potencia en Watt para poder operar. Sabemos que un HP son 746 Watt por lo tanto 5 HP por 746 Watt cada HP nos da 3730 Watt. Ahora operamos con la fórmula de potencia activa monofásica. La fórmula es potencia es igual tensión de fase por intensidad de corriente por coseno phi. La intensidad de corriente es igual si despejamos a potencia dividido la tensión de fase por el coseno phi. Reemplazamos por valores y nos queda que la corriente es 3730 Watt dividido 220 Watt de tensión por 0,8 el factor de potencia esto nos da un resultado de 21,19 ampere. Hagamos ahora el cálculo para un motor también de 5 HP pero de alimentación trifásica. La fórmula de potencia activa ahora a utilizar es potencia igual raíz de 3 por ser trifásico por tensión de línea por intensidad de corriente por el coseno de phi. El despeje nos queda que la intensidad de corriente es la potencia dividido raíz de 3 por tensión de línea por el coseno de phi. Si lo reemplazamos por valores la intensidad de corriente será 3730 Watt lo habíamos calculado en el ejercicio anterior dividido 173 que es raíz de 3 por 380 volt la tensión de línea por 0,8 el coseno phi factor de potencia. Esto nos da un resultado de 7,08 amperes. Observemos que para un motor de igual potencia y coseno phi el consumo de corriente para el trifásico es de 3 veces aproximadamente menos que el monofásico. Si analizamos la fórmula de potencia la tensión ahora superior por ser la de línea y raíz de 3 por ser trifásico son directamente proporcionales. Por lo tanto y ahora observando la fórmula del despeje de la corriente son inversamente proporcionales y la reducen. Veamos un nuevo típico ejercicio de cálculo tenemos ahora un grupo electrógeno de 15 kVA trifásico y la instalación eléctrica tiene un factor de potencia de 0,9. ¿Qué potencia máxima puedo aprovechar realmente? Lo primero que debemos saber que el dato de potencia del grupo electrógeno es potencia aparente y la potencia que debemos aprovechar es la potencia activa. Entonces lo primero que debemos hacer es debemos convertir la potencia en kVA a volampere para lo cual sabemos que un kilovolampere equivale a mil volampere por lo tanto 15 kilovolampere son 15.000 volampere de la de la fórmula de potencia aparente despejamos la corriente máxima total que es capaz de entregar el grupo electrónico entonces potencia aparente trifásica raíz de 3 es S raíz de 3 por tensión de línea por intensidad de corriente despejamos y nos queda que intensidad de corriente es igual a potencia aparente S dividido raíz de 3 por ser trifásico por tensión de línea reemplazamos por valores nos queda 15.000 volampere dividido 1.73 que es raíz de 3 por 380 vols tensión de línea esto nos da 22.8 amper que es capaz de suministrar como máximo el grupo electrónico ahora ese dato de corriente lo aplicamos en la forma en la fórmula de potencia activa que es potencia activa P es igual a raíz de 3 por ser trifásico por tensión de línea por intensidad de corriente por coseno de pi si reemplazamos por valores nos queda potencia igual 1.73 que es raíz de 3 por 380 vols por los 22.8 amper la intensidad de corriente máxima del grupo electrógeno por los 0.9 que es el coseno phi o factor de potencia de la instalación el resultado son 13.505 83 watts entonces a modo de resumen si tenemos un factor de potencia de 0.9 en nuestra instalación de los 15 kVA capaces de suministrar el grupo electrógeno solamente podremos aprovechar 13.5 por último tenemos que compensar la potencia reactiva de un motor trifásico de 3 hp si el factor de potencia es 0.8 cuál es la potencia reactiva que absorbe de la red primeramente debemos convertir la potencia del motor en watt nuevamente si un hp equivale a 746 watts 3 hp son 2238 watts en segunda instancia calculamos la intensidad de corriente despejando de la fórmula de potencia activa sabemos que potencia activa p es raíz de 3 por sol trifásico por tensión de línea por intensidad de corriente por el coseno de phi el despeje nos queda que intensidad de corriente es igual a potencia activa p dividido raíz de 3 por tensión de línea por coseno de phi reemplazamos por valores y nos queda 2238 watts dividido 173 por 380 volt por 0,8 el coseno de phi esto nos da un resultado de 4,25 amperes luego debemos averiguar el ángulo de desfasaje para ello como sabemos que el coseno de phi es 0,8 entonces despejando el ángulo nos queda que phi es igual al arco coseno de 0,8 o sea a la operación inversa pasamos el coseno con la operación inversa que es el arco coseno o coseno a la menos 1 esto nos da un resultado de 36,87 grados que tendría la potencia aparente respecto a la potencia activa si hacemos el gráfico de las tres potencias luego operamos con la fórmula de potencia reactiva que sabemos que potencia reactiva q es raíz de 3 por ser trifásico por tensión de línea por intensidad de corriente por el seno de phi reemplazamos por los valores y nos queda que q es 1,73 por 380 volt por los 4,25 ampere que circulan por el seno de 36,87 grados que calculamos anteriormente y esto nos da un resultado de 1,678 o sea o sea que a modo de resumen este motor de 3 hp está entregando una potencia en watt de 2,238 watt pero también está absorbiendo de la red 1,678 36 volt ampere reactivos se define como la energía eléctrica se define como la potencia acumulada en el tiempo es la unidad con la que las compañías eléctricas cuantifican y facturan el consumo su unidad para potencia activa es el watt por hora para consumos mayores kilowatt por hora donde un kilowatt son mil watts por ejemplo si tenemos encendida una carga de mil watts durante un periodo de una hora el medidor registrará un kilowatt hora en cambio si esta misma carga la tenemos encendida por un periodo de media hora el medidor registrará 0,5 kilowatt hora los medidores antiguos no registran la energía reactiva en cambio los medidores digitales y modernos contabilizan tanto la activa como la reactiva consideramos para tarifas domiciliares que el factor de potencia permitido debe ser como mínimo 0,85 esto es normativa de EDESUR y de EDENOR observemos la diferencia entre un medidor antiguo en la imagen de la izquierda y un medidor de energía moderno en la imagen de la derecha vemos que es digital por último vemos una típica factura de consumo eléctrico que nos envía la compañía de distribuidor vemos que por un lado está registrado la energía activa consumida en este caso 800 kilowatt hora pero inmediatamente de abajo también tenemos registrada la energía reactiva consumida como 112 kilowatt reactivos en este caso como el coseno fi de la instalación es de 0,99 y lo vemos en la leyenda no nos están facturando la energía reactiva aparte si hubiésemos excedido el consumo reactivo por debajo de coseno fi 0,85 tendríamos ese valor medido multiplicado por un valor y nos estarían cobrando lógicamente que el volampere reactivo tiene mayor precio que el kilowatt hora por lo tanto lo estamos pagando en concepto de multa por no haberlo anulado bueno alumnos esto ha sido todo por la clase de hoy espero que les haya gustado que les haya servido y los invito a analizar su factura del consumo eléctrico muchísimas gracias a todos no olviden suscribirse a mi canal y ver las siguientes clases gracias 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 Gracias.